muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de carrion episodio número 7 si no me equivoco sí y bueno pues como sabéis ya encontramos todavía más poderes una tercer pincho y parece que nos quedamos un poquito bloqueados en una zona que no podía avanzar vale así que estuve investigando un poquito y encontré la manera creo aunque no sé si era la correcta pero me funcionó para poder seguir avanzando sigamos allá vale pues para poder hacer donde me quedé bloqueado yo creo que la cagué con alguna cosa o no sé salir pero encontró una creo que lo tengo que probar una solución que es la única que me sirve os comento luego os enseño cómo lo he hecho vale esta zona queda bloqueada porque hay este láser y sólo puedes entrar pequeño pero cogiendo con los tentáculos a uno de los enemigos que había abajo que me cargué esos que le puedes mover la mente vale me lo llegué a traer hasta aquí arriba y si aquí vamos a probar y puedo desde aquí o ha funcionado tío increíble acabo de poder pasar siendo grande por ahí locura locura ha sido increíble como lo he hecho vale en teoría yo creo que esto no está pensado para poder hacerlo así pero lo acabamos de hacer la clave ha sido pillar tenía un tío aquí arriba en el ascensor y con los ganchos moviéndolo rápido llevándomelo para los sitios lo he conseguido subir hasta ahí arriba guau fijaros es que si no era imposible y ahora he podido llegar aquí por suerte lo he conseguido porque es que estaba bloqueado aquí digo es que no puedo avanzar por esta zona ahora en teoría podré romper ya esto voy a por fin he podido romper esto y al menos primero tengo un punto aquí de guardado hemos abierto una de las puertas pero es que os digo si no yo no tengo ni idea de cómo cojones tenía que hacerlo porque luego aquí veis aquí queda uno que también me lo había llevado hasta aquí pero que no tenía ni idea de qué hacer a ver qué pasa esto esto es el maldito ascensor que no me dejaba pasar por aquí tampoco ya está abierto vale todo esto pero lo pasa que sigo sin poder moverme aquí pero espera que aquí había algo que todo esto estaba imposible tío no podía no había pasillos entonces lo que he hecho veis así cogiendo estos lo lleva llevando así hasta allá arriba era la única manera que tenía bueno pues por fin lo hemos encontrado y podemos seguir avanzando pero me he vuelto loco me tengo que rebanar los sesos un huevo para descubrir cómo hacerlo y yo entiendo que este no es la el procedimiento el lógico vale esto no puedo vale y hay algo vamos a colarnos un momento a ver una de contención mira que hay algo aquí me darán algo más ¿no? desarrollo un tercer tentáculo toma ya una experiencia embotante bien ya tres tentáculos ya tío que locura damos miedo ahora vale pero lo he conseguido y ya os digo no sé cómo llegué ahí vale para pillar esto a ver si puedo ya no no uy acabo de activar algo tío ah ya sé para qué es esto creo vale bien tengo la bola esta ¿no? radioactiva pasa que ahora para ir ahí y ahora para volver me imagino que ya sé dónde tengo que poner esto está todo contenido y cerrado tío vale yo creo que me lo tendré que llevar otra vez allí vale pues seguimos tengo esto ah tendría que subir el puto ascensor otra vez ¿no? bien por aquí claro tendría que subir por aquí vale joder y ahora esto lo dejo aquí lo enchufamos aquí y a ver qué pasa hombre por fin desactivadas todas las puertas joder costado ¿eh? pero mucho wow bien vamos vale ahora sí ahora sí vale vale ahora tenemos varios caminos izquierda y derecha a ver voy a probar vamos a ir probando todos esto ahora necesito otra cosa para abrirla venga que es quitarme una de estas para poder abrirlo no de verdad que el tema manda huevos ¿eh? pero bueno por aquí vale ¿y esto qué? ah bien vamos a volver ah no puedo me obligan a ir por aquí así cuidado hostia los fuegos los fuegos los fuegos del hambre vale vale cuida que este me está buscando habría que yo creo que mirar de enredar a ese de ahí cuando el otro no me mire el problema es que mientras vengan por aquí ay mierda ¿puedo hacer la telequinesis esa o no? ala que tramposos tío a ellos no puede ser que me estén viendo si mira como estoy en la miseria vale vale bueno uno me lo he cargado pero estoy en la mierda va 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 mierda que puto asco tío uff ah claro claro puedo hacerlo a él si no me ven que bueno mierda mierda vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bien conseguido bueno a ver qué hay aquí esto está cerrado tío y es que el problema es que no me los puedo comer tampoco esto no me los puedo comer no les hago nada esto tampoco no nada absolutamente pero bueno hemos conseguido algo a ver cuida hostia no no tío buah no mierda bueno no me pueden ver eh también te lo digo ahí estoy muerto estoy muerto tío qué rabia me han cerrado aquí a ver cuidado no 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 me da no me des cabrón bien que venga que venga guau la liada que he hecho aquí bien genial a ver qué hay aquí ah si le dispara esto qué pasa vale qué perfecto muy bien ah, la ha roto acabo cojonudo también puedes tirar cosas que eso no lo he usado nunca pero bien mira, una grieta aquí vale, yo creo que ahora tendremos que activar estas cuatro zonas, estas cuatro compuertas que se nos han abierto vale, una, dos, tres, bueno, me faltará una, de dos más no sé, bueno, ya veremos guardar vale, ahora puedo romper esto por aquí bien hombre y esto ala perfecto, por fin joder vale, esta era la zona de ahí y salimos genial vamos a guardar y vamos a otra zona venga por aquí abajo se puede ir bien bien, uh, cuidado uuuhu 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 vale, vale, vale vale, vale bien, bien, bien por aquí parece que está bien de momento cuidado, cuidado ah, claro, no puedo y los no se gire no, me da mierda me dio uuuh, saco es que voy a saco ya, eh ya no me estoy vamos de hostias, eh es que me da igual todo ya genial todo muerto aquí vale vale voy a primero activar esta palanquita ah, pero por aquí no puedo, ¿no? activarla a ver mira una más bien esto está tenso ya, eh a ver a ver mierda vale el camino para llegar ahí bien muy bien ahora hemos hecho que suba el nivel vale bien pero no entiendo muy bien qué pasa ah, vale muy bien amiga vale vamos a tope de energía otra vez bien no sé no sé para qué me ha servido esto tampoco pero bueno no entiendo a lo mejor es para algo más que tenemos que hacer aquí o qué yo no lo entiendo sinceramente no tengo ni idea que hay que hacer aquí esto parece como que es que es muy raro tío esta zona a ver voy a dejar uno bueno vaya dos tengo que dejar y abrimos esto vuelvo a bajar el nivel realmente no sé para qué me ha servido esto la verdad yo soy sincero bien y vamos por aquí a ver qué pasa vale pues que hemos salido pasa hay alguien gritando a ver qué más hay otro camino por aquí venga bunker muelle ya no estoy para hostias lo digo en serio estoy muy cabreado bien muerte para él vale voy a hacer mayor esta vez no quiero tonterías mira incluso aquí tenía algo que había dejado en su momento hacerme un poco más mayor pero volve por abajo claro por el agua a ver aquí hay algo el problema es como siempre que hago no ah no vale vale bien por dónde podríamos hacerles algo mierda tío que cabros injustos los mataron bueno no pasa nada bien ala venga vamos a quemarlo vamos a quemarlo amigos me gusta genial hostia cuidado que ahí hay algo no lo he tenido en cuenta aquí hay algo para abrir a ver a ver vamos a mirar bien muy bien y aquí hostia hay dos tío pero antes de nada yo tengo que guardar esto lo mejor es que no puedo guardarlo y no tengo energía como voy a hacerlo no ah bueno espera espera claro vamos a hacer una buena jugada bien claro lo vuelvo a poder cerrar otra vez bien y ahora tenemos cargado hostia queda un tubo para pasar solo me cago bien pensaba que era una puerta que tenía que mover que bien vale jonudo vale por aquí hay algo para dejar a ver vale 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 quiero ver una cosa que bien easy no pasa nada no pasa nada no pasa nada uff 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 la he cagado no 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 puedo irme, ¿no? Estoy jodido a ti, aquí ya A ver He activado Bien A ver qué puedo hacer Bien Vale Bien Ojo, que aquí hay una salida Pero no ha activado nada aquí Claro, es que Ah, he abierto esta compuerta A ver, ¿y qué nos quedaría por mirar ahora de zonas? Bunker de excavación A ver Buah Cuidado, ¿eh? Vale Qué injusto, tío Qué injusto me parece, ¿vale? Ah, pues mira, me ha hecho un favor Gracias, amigo Poco nudo Muy bien Cabrón De mierda El tío este Me la ha liado bien, ¿eh? Me la ha liado pero bien, ¿eh? Asqueroso Buah bien está lleno de peña esto ya tío, esto es increíble bien, estoy aquí escondidísimo y la voy a tramar hostia mierda se ha cerrado qué jodido estoy tío, cómo llego ahí me los tengo que cargar pero no sé cómo eh, se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar, no sé dónde he ido qué bien tío, qué bien a ver dónde más puedo qué bien bien perfecto ah 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 qué coño? qué pasa esto? cómo es que no me deja? no sé por qué ahora que soy tan grande voy a intentar cargarme los que me quedaban ahí me acabo muerto vale ahora no queda nadie, no? es que mira tía hay dos caminos aquí y a ver si aquí siendo pequeñito a ver qué pasa con esto vale lo entiendo bien a tope mira cómo soy ahora de bestia otra y hay otra fuera tío el problema que hay otra fuera ah, venga, muere hostio puño vale, vale, ha sido fácil relativamente fácil esto a ver si puedo usarlo pero no puedo bajar aquí tendría que primero activar eso, no? bueno no Pues nada, se acabó. Fuera problemas tío. ¿Ves que bien? Aquí es por donde hemos venido, ¿no? Vale. Vale. Bien. Hacemos grande. Curioso. Curiosísimo. Era esto. Bien. Bien. Lo tenemos. Vale. Y están todos abiertos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que lo tenemos. Voy a guardar. Que no quiero sorpresas. Bueno, de hecho, no voy a guardar aquí. No debería haber guardado aquí. Bueno, que debería haber guardado en otro sitio. A ver. Debería guardar aquí. Bien. Seguro que me he dejado muchas cosas a lo largo del juego, pero hay una tía que grita todo el rato y no sé dónde está. Pero bueno, tenemos la puerta abierta. Vamos a ver dónde nos lleva. Venga, va. 4, 8, 15, 16, 16, 16, 42. Accede al búnker. Estamos en el búnker, señores y señores. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y aquí qué? Cuidadín, eh. Cuidadín, eh. Cuidadín, que se abre todo, eh. Aquí empezó todo, tú. ¿Cómo se accedió? ¿Qué hemos de volver o qué? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a ir abriéndolo todo, eh. Aquí ya no queda nada, tío. Bueno, esto sí que queda. Míralo. Está todo unido ya. Y aquí hay una puerta de acceso. A ver, dejadme mirar, eh. Aquí quiero mirar cosillas. ¿Aquí qué hay? Esto era al principio del juego, yo creo, eh. Sí, sí, sí. A ver. Yo diría que debo ir por ahí, eh. A ver. Volarse. Hemos llegado. Sala de control. Míralo, míralo. Aquí está todo, minas de uranio, cien por cien, cien por cien, algo me he dejado. En algún sitio me he dejado cosillas. Aquí tienes la parte central del juego, ¿no? Y te dice, hostia, todas las estadísticas. Puta madre. Pero no sé si ya nos lo hemos pasado todo. O qué. Unidad de contención. Destruido. Vale, aquí me dice dónde me faltan cositas, ¿no? Vale. Necesitaré destruirlo todo. Vale. Vale. A ver. Porque por aquí, bueno, por aquí hay cosas todavía, eh. Pero, es que el problema es que me llevan a otras zonas ya. Bueno, pues voy a investigar a ver si me he dejado algo. Y vemos a ver si, ¿qué es lo que me falta? O si es que tengo que completar las zonas que me faltan por encontrar. Así que nada. Vamos a mirarlo. Es que aquí hay un montón de cosas. Pero que no están abiertas, tío. Es la putada. Entonces, a ver. ¿Y dónde está para abrirlo? Es que es lo que no entiendo. Eh, mira. Mira, zona nueva, ¿veis? Por aquí, al menos. O esto no lo había podido abrir yo antes. Cuando hay esos símbolos. Mira, estos símbolos son cosas que me faltaban, ¿veis? Cuando hay estos símbolos es porque ahí nos faltaban cosas. Uy, cuidado. Ah, he dejado de apretarlo. No. Aprendo la mañana. Yo creo que luego tendré que abrir la compuerta y luego cerrarla otra vez esa. Vale, ahora estamos bien, ¿no? Venga. Somos fuertes, somos poderosos. No, 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 no. Es que es muy grande, tío. Vale, abrimos esta. Pues abría esta primero. Me interesa ir aquí para poder primero. Volver a cargar esto a tope. Y ahora. Primero vamos a abrir esa compuerta. A ver. Y a ver, ya. Es que tiene WhatsApp, ¿eh? La cosa. Tiene miga, ¿eh? Bien. Vale. Vale. Y ahora, protección. Bien. Pero ahora tenemos la compuerta esa abierta. Volvemos a cargar energía. Vale. Y ahora ya eso ya no me ve. Podríamos romper esto por si acaso. Vale. Y ahora. Ponemos aquí protección. Bien. Lo hemos roto. Y tenemos un nuevo poder, ¿no? Pirofilia. Resistencia al fuego aumentada. La biomasa tarda más en prender. Vale, vale. O sea, me gustaría, pues, en las cosas que me faltan, ir mejorando en todas las zonas. Vale. Pues esta ya la tenemos. Así que ahora vamos a buscar otra que nos falten cosillas por hacer. Vale. Aquí tenemos otra zona que nos dice que está al 66. Así que vamos a meternos en las minas de uranio. A ver si encontramos lo que nos falta. Venga, a ver si aquí he encontrado algo. Todo el mundo está muertísimo. Mira, aquí es. ¿Veis? Estos símbolos son los que te dicen dónde está lo que buscas. Unidad de contención 3. Bien. Lo tengo. Buah, este ha costado un huevo, ¿eh? Uff. Vale. Máximo nivel de energía alcanzado. Otra zona que no tenemos completa. Que está también al 66. O sea, que nos falta una contención. La unidad de contención, básicamente. Vale. Esto es la zona esa que encendimos. Ah, míralo. Aquí hay. Aquí hay algo. Voy a guardar aquí. Esto estaba cerrado. Vale. A ver si es este el camino. Míralo. Aquí era. ¿Habes muerto? ¿Qué que hay? Amigo. Vale. Ya lo tendría para otra vez. Y ahora lo que hay que hacer aquí. Es con tensión. Ahí está. A ver qué hay aquí. Bien. Perfecto. Esto está cerrado. ¿Y cómo coño lo abro esto? Aquí. Bien. Ah. Vale. Bien. Vamos a subir. Vale. Creo que lo entiendo. Lo que pasa es que... Primero tendría que entrar en plan camuflaje. Vale. Cojonudo. Ahora... Ya lo tengo, ¿eh? Creo. Bien. Voy a intentar hacer una cosa, ¿eh? Si pudiera abrir esto, sería genial. Vale. ¿Y si voy así? Bueno. Me ha herido un poco. Pero... Ya me ha ido roto la cosa. Eso se cierra, ¿eh? Si me pilla. ¿Cómo llego ahí? Ah, vale. Ya lo tengo. Ahora es por aquí. Por aquí. No me detecta aquí. Bien. Tenemos otra, ¿eh? A ver cuántas más tenemos. Nos tenemos todas. 6 de 9. Y en teoría me faltan 3. Me faltarían 3 zonas. Vamos a buscarlos. Miras aquí. Joder, qué fácil está. Gracias, hombre. Al menos el símbolo está aquí. Otra cosa es que sea fácil de encontrar. Vale. Piamos esto. O que habrá que abrir esto. Vale. Hay que ir por ahí. Hay que soltar lastre, amigos. Tienen que ser pequeñitos aquí. Los dejaremos aquí. Bien. Genial. Cuidado. Ahí. Bien. Vale. Esto abre esto. Voy a abrir esto. Bien. De hecho, yo creo que... Claro. Ah, pero no podré ir por ahí. Me obligarán a hacer toda una vuelta, ¿eh? Pero no pasa nada tampoco. Hostia, qué bueno esto, creo, ¿eh? Ahora lo he entendido. Claro. Ahora tengo que pillarme aquí. Las dos fases. Está muy bien, ¿eh? Esta zona. Está muy bien, ¿eh? Mira. Aquí ahora. Deposito los huevos. Y... Tengo que volver a abrir la palanca, ¿vale? Bien. Y ahora vuelvo a abrirla. ¿Y qué pasará? Que caerá abajo. Ahora esto. Al abrirse, cae abajo. Qué bueno, tía. Y mirad. Ya está. Y ahora rompo eso y lo pillo. Hostia, brutal, ¿eh? A ver qué me da esto. Máximo nivel de energía alcanzado. 7 de 9. Bien. Por fin he encontrado cómo se llama la sede bélica blindada. Es otro de los tíos que nos falta. Él es el... Consumible, ¿vale? Vamos a ver dónde estará. Vale. Creo que tengo... Que ahora me ha acordado. Claro. Aquí hay las bombas. Lo que tengo que hacer es que me siga esta bomba. Entonces, aquí hay una bomba. Abrirla ahí. Tengo que ir rápido. Era esto, tío. Vio rayadísimo porque no lo he encontrado y pensaba que no podía hacerlo. Vale. Ya lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Joder. Vale. Y vemos esto. Y nos quedará solo uno, ¿eh? Creo. Mira. 8 de 9. Vale. Lo acabo de encontrar. Jardines botánicos. Me falta el 66, que es la contención. Y entonces ya sí que todos... Todos, en teoría, han de estar al 100%. Ya luego. Es que bajo aquí, pero... ¿Cómo llego? Ah, coño. Míralo. Está súper escondido, ¿eh? Vale. No me preocupa mucho esto. Bien. Ya está. Mira qué fácil. Genial. Ala. Por fin. Vamos a guardarlo. Por si acaso. Y ya tenemos el último. Bueno, es aquí. Espera. Para falta que... Para entrar sea más o menos difícil, ¿eh? Me llevo el amigo. Ala. Ya está. Es que bien. Lo tengo, ¿no? Ah, bueno. Pero este... ¿Pueden entrar a las puertas? Es que no puede entrar, ¿eh? Hostia. Ya lo sé. Claro. No, no. Que la idea del tío es genial. Claro. Lo que pasa que... Lo que pasa es que... He de hacer... Bueno, que sí, que sí, que es eso. Claro, claro. Hay de hacer que él llegue hasta el final. No lo he entendido. Lo voy a hacer bajar aquí. Vale. Y aquí lo dejo un momento. Ahora. Abro esto. Claro, el problema será... Vale, genial. Ya lo tengo. Y sí, ya está, ya está. Y ahora lo dejo aquí. ¿Pubo aquí? Vale, vale. Y... Ya está. Vale. Ahora he abierto esto. Y subo con él. Hostia, está muy bien pensado este, ¿eh? Ya está. Ahora sí. Bien, los tenemos. Resistirán fuego al máximo. Ya tenemos las nueve. Ahora sí. Tenemos todo al máximo. Me voy a buscar la sala de control. Y nos vamos a lo que yo imagino que ya será el final del juego. Vamos allá. Venga. Bien, pues hemos llegado. El departamento de investigación es lo único que nos falta. Nos falta la biomasa. Donde hay biomasa perdida. Y nos faltaría... Acabar de corromperlo todo. Es la parte final del juego, yo creo ya, ¿vale? Correcto. Esto veis aquí. No podíamos entrar. No podemos entrar. Voy a guardar aquí. Pero... Podemos entrar por aquí. Yo creo que esta es la zona que me falta. Bonudo. Míralo. Ya estamos. Estamos destruyendo el otro lado. Que sepan que estamos. Que sepan que hemos llegado. Bueno, aquí parece ya un poco. Nada, aquí saldrá algo, ¿eh? Muy bien. Buah. Bien. Están con las alarmas, ¿eh, tío? Qué grande. Vale. Mucha alarma, pero... Vamos a dejar nada, ¿eh? Alá, otro más. Todo destruido. Buah. Aquí ya habíamos estado, puede ser. Vale, pero claro, es verdad, es el principio del juego, tío. Es el principio del juego, donde empezamos, pero claro, no podíamos romper los... Los cristales, con lo cual solo podíamos ir por ahí, es volver al origen, ¿no? Donde empezó todo, pero fijaros ya la masa que somos, ¿eh? Y aquí ya no hay ni resistencia. Claro. Buah. Qué pasada. Aquí supongo que es donde hacían los experimentos o algo, ¿no? Vale, por aquí hay camino. Buah. Destrucción absoluta, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Buah. Fijadla, estamos liando, ¿eh? Uy. No me dejaré entrar por aquí. Vale, no puedo entrar, ¿eh? Está cerrado esto. Tía, 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 es que es brutal, ¿eh? Pero por aquí hay un camino. Joder, es el último, ¿eh? Nuevo ADN absorbido, parasitismo. Sin datos disponibles, cuidado, ¿eh? Ah, mira. Luego me dice que tengo que usarlo. Hostia. ¿Dónde ha salido? Oh, mirad, mirad, mirad. Qué bueno. Buah, qué bueno. Ya está. Nos hemos... Ya está, claro. La buena manera para poder salir como parásito. Qué mejor forma que convertirnos en humano, tío. Mira, mira, fijaros. Tremendo, tío. Qué buen final. Qué maravilla. Y sabéis dónde iremos, ¿no? Al principio, ahora, donde acabamos de entrar, yo creo, que era la puerta que no podíamos acceder. Correcto. No hay más. Está todo hecho, ¿eh? ¿Por aquí qué hay? Por aquí nada. Por aquí no puedo, ¿vale? Por aquí hemos venido ya. Lo hemos arrasado todo. Ahora desbloqueamos las zonas que, pues, que quedaban. Señor. Es brutal. Fijaros ya que... Realmente es que ya ni... Ni se molestan, ¿eh, tío? Ya estamos directamente. No somos ni la masa. Nos hemos ya pasado a hombre. Y aquí está. Es aquí. Fijaros. Este es el final. Ya está. Hemos salido. Qué fuerte. Fijaros. No, hostia. Espérate, que aún... Qué maravilla. Qué maravilla. Ya está. La nueva realidad. Sí, señor. Prepárense, humanidad. Hemos venido a por todos ustedes. Mira, mira. Y realmente estaban ya como avisados, ¿no? De que esto era al fin. Fijaros. Carrior. Qué guapo, tío. Me ha encantado. Genial juego. Genial, genial, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho el juego. La verdad, porque... Te da una perspectiva que la mayoría de juegos nunca te dan, ¿no? Que es ponerte en el lado de lo que es el virus. Pero acabas realmente cogiéndolo cariño y pasando de lo pipa destruyéndolo todo, ¿no? Y cómo vamos mejorando. Además que lo guapo es que hemos conseguido todas las mejoras posibles del juego. Estamos al máximo, ¿eh? Sí que al final me gusta porque, aunque me quejara de que no me daban mapa, y claro, una persona como yo que suelo desorientarme bastante puede ser un problema, sí que realmente piensas, hostia, es que realmente te pones más en la piel todavía del bicho este, porque realmente vas aprendiendo sobre la marcha sin grandes ayudas. Vas aprendiendo, primero, a controlar bien al monstruo, porque al principio me costaba un montón compilar los movimientos de ataque con el abrir y cerrar cosas. Vas aprendiendo a gestionarlo si es mejor ser grande o pequeño. Y también vas aprendiendo, muy al final del juego, cómo orientarte más en las zonas, ¿vale? Así que nada, es un juego que ha sido, ya os digo, un juego que realmente no es muy largo, pero que te hace pasar momentos cojonudos. Así que nada, creo que hay un pequeño, hay un DLC del juego, y a lo mejor lo probamos, pero todavía no estoy seguro. Así que puede que veáis un próximo vídeo en el que haya un DLC del juego, o no, o empezamos serie nueva. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este juegazo, Carrión, y nos vemos muy pronto con más juegos. ¡Adiós!